Hoy estamos dando el primer paso operativo hacia un cambio en la matriz económica argentina. ¿Qué significa el gasoducto? Autoabastecimiento. Significa que nuestros recursos van a abastecer nuestros hogares, nuestras empresas a un precio muy menor. Al que cuesta, inclusive dentro de la región. Proyectado el gasoducto, aspiramos a que eso se transforme en Argentina exportadora de energía. Cambiar definitivamente la matriz económica de monodependencia exportadora para tener un producto bruto interno que tenga en los ejes exportadores de la energía, los minerales, la economía del conocimiento y los agronegocios. Los cuatro pilares del crecimiento de los próximos 10 años en la Argentina. Que nunca más nos queden paradas este tipo de obras. Que nunca más volvamos para atrás. Porque en definitiva el desafío es que la matriz de desarrollo energético se transforme en política de Estado en la Argentina.